... Bueno, sí, 15 años, ya pasaron, no es olvidar. Todos los días se recuerda un poquito. Esperemos que la planta piloto tenga un destino final lindo. Lindo en cuanto que, bueno, no se podrá más juntar alumnos, dar clases, pero por lo menos que se recuerde lo que pasó, que nunca nos olvidemos, ¿no? Esto es lindo ver que hay gente que se acerca, que no se olvida, que no podemos olvidar lo que nos pasó, ¿viste? Yo digo, nos pasó, porque nos pasó a todos, a toda una sociedad, ¿viste? Y el recuerdo de Juan siempre presente, siempre homenajeado en distintas instancias aquí en la universidad, pero también en otras instituciones educativas, por ejemplo. Sí, siempre presente, siempre aparece alguien que lo conoció, con cosas distintas. Me acuerdo de Juan y te dicen, me acuerdo, oh, Juan, y sí, sí, yo era compañero, amigo, algo. Siempre nos aparece alguien que no sabíamos que... Y siempre nos aparece alguna anécdota de Juan, así que eso es lindo, ¿no? Que lo recuerden. Y en positivo, ¿viste? La sociedad le da un significado especial a los 15 años. Yo tengo cuatro hijas, así que sé que lo que 15 años significan en cada uno. Uno mira hacia atrás, pero también siempre tiene presente el qué será el hacia adelante, ¿no? El qué será el hacia adelante es parte de lo importante que nosotros creo que tenemos que aprender. Aprender de esto. Aprender de lo que pasó, aprender de las acciones, mirar hacia atrás. Tener una mirada académica para que pueda transformarse en un aprendizaje en las mismas personas y profesionales que uno forma, ¿no? Así que, bueno, espero que ese camino hacia adelante sea el que todavía lo podamos transitar en el más corto tiempo posible. Claudio, también como docente universitario, ¿cuáles son las premisas, las consignas que se van renovando con respecto al trabajo en la universidad y a las condiciones laborales? Bueno, es parte de esto, ¿no? Las condiciones laborales, el hacerse cargo, el compromiso individual y colectivo de un trabajo seguro. Creo que son las enseñanzas que nos dejó esto. Uno que estuvo metido dentro del juicio sabe de adentro las cosas, lo que fue pasando, lo que no debió pasar. Y, bueno, todo eso es un aprendizaje que en algún momento tendremos que aprender a volcarlos a nuestros estudiantes, a futuros profesionales, de manera que en su ámbito de laburo eso no ocurra. Que es como, por ejemplo, hoy recién hablamos, y yo, ¡uy, qué viento! Bueno, este viento fue el viento del 5 de diciembre de aquel año. Este viento fue quizás el que inicia la tragedia. Y que por ahí en la parte profesional uno a veces no lo tiene en cuenta porque es un hecho menor. Pero, sin embargo, no fue menor, fue un hecho muy significativo. Entonces, yo creo que de esas pequeñas cosas también es como nosotros aprendemos.